Este, ¿cuál fue la labor de tierra que él está haciendo? Porque eso también se está evaluando. Es decir, es un diputado de común, con el tipo de diputado, yo le puse a todos los estudios que he solicitado haciendo un trabajo en el campo. Y yo le puse a todos los estudios que he solicitado, y yo le puse a todos los estudios que he solicitado. Y yo le puse a todos los estudios, y yo le puse a todos los estudios. ¿Qué les puedo decir hasta el momento? En el primer periodo, yo subí cuatro y cinco años, y tuve un trabajo, y debatí la Ley de Renunción y Remuneraciones a los Servidores Públicos. Esta famosa ley controversial que hace que los servidores tengan un buen servicio, pues no ganemos más. Es una iniciativa del diputado Pablo, la cual yo apoyo y llevo a mí. Mis participaciones ahí están. Y hoy, dices, oye, todos los errores que comete Ernesto, ¡pum!, los inmediatamente los saca. Y la iniciativa que acaba de aprobar la Comisión del Medio Ambiente, es una iniciativa que yo subía que yo. Es una iniciativa que lo que hace es que les obliga a las zonas mexicanas a que los sistemas de monitoreo estén actualizados y tengan un mantenimiento excelente para que podamos medir la calidad del aire que estamos respirando. Lo que estamos respirando en este momento, Estado de México, Nuevo Aguadión y muchos estados, es veneno. No, no es un secreto. El problema del calendamiento global es una realidad. O sea, esta iniciativa que yo subo y que ya fue aprobada por unanimidad de la Comisión, yo te pregunto, ¿qué medio lo publicó? ¿Ya? ¿Por qué eso no lo publicó? ¿Quién publicó, de todos los medios que hoy existen, quién publicó el punto de acuerdo que mandé a la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Que antes de llegar a la mesa directiva tuvo que ser aprobado en Comisión, en donde estoy exhortando al gobernador del Estado de Nuevo León a que resuelva el problema medioambiental que estamos viviendo en este momento, en ese Estado en específico.